¿A dónde crees que vas? ¿Crees que se habían librado de mí? ¿Que me estaba pudriendo la cárcel mientras ustedes son felices? Baja esa arma. Virginia, por favor. Qué loca. He venido a ponerle punto final a su felicidad. No me pienso ir sin conseguirlo. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Veronica! ¡Virga! ¡Suéltame! ¡Virginia! ¡Suéltame! ¡Estás loca, Virginia! ¡Estás loca! ¡Dios! Tenemos que detenerlas. ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Martín! ¡Martín! ¡Martín, mi amor! Espera ahorita. Ya te tengo, mi amor. Ya te tengo. ¿Dónde está Virginia? Ahí está Virginia, mi amor.